Y tocamos la gloria y estuvimos cerquita de Dios y yo le agradecí nuestra historia Le pedí que no se terminara jamás, lo guardé en mi memoria Porque nada es seguro, porque no se mañana que pueda pasar Te amo, te amo Nos llenamos de besos y dejamos que el viento pudiera abrazar nuestros brazos abiertos Mientras tanto llegaban sonidos del mar y soñamos despiertos Nos dijimos te amo, regalamos segundos que daban más vida a nuestra eternidad Te amo, te amo Las ventanas se abrieron y dejamos que el sol se metiera en tu ropa inventamos un tiempo Uno donde la vida detiene el pasar de los años un tiempo Donde nada se rompe Donde nadie se esconde ni teme a la muerte ni a la soledad Te amo 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 Amén.